Recibimos a Rocío Esquiapapietra, docente y psicopedagoga. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Buen día. Bienvenida. Bueno, te convocamos para hablar de esta iniciativa de Escaramuza de llegar con la lectura tan necesaria a las escuelas y a los niños. ¿Qué iniciativa es? ¿Qué características tiene? ¿Y cuál es el objetivo? Bien. Con Escaramuza lanzamos un laboratorio de lectura. ¿Por qué le pusimos este nombre? Porque lo que vamos a hacer es encontrar personas que investigan sobre comprensión de textos, cómo se aprende a comentar textos y sobre autorregulación del aprendizaje, que es otro constructo, y maestras para impactar sobre las prácticas educativas en el mejoramiento de estas prácticas. Entonces, hoy venimos a convocar a estas maestras a que se postulen, a que sean parte de este laboratorio de lectura. Y a su vez este laboratorio de lectura tiene distintos niveles. Entonces, por un lado vamos a armar una comunidad de práctica donde vamos a generar este encuentro. Para movilizar las prácticas. Y por otro lado vamos a llevar libros, vamos a diseñar bibliotecas en esas escuelas que sean parte. En ocho escuelas en la ciudad. Funciona. ¿Se postulan las maestras? Sí. ¿O el centro educativo? Las maestras. ¿Es las maestras? Eso es una, partimos desde una perspectiva que queremos que las personas que participen quieran estar ahí. Ah, perfecto. Y vayan a compartir lo que saben para encontrarse con otros saberes. ¿En qué edad tienen que tener los niños? ¿De cuarto, quinto y sexto? Cuarto, quinto y sexto. Sí. ¿Por qué lo hacemos cuarto, quinto y sexto? Porque hay una edad que uno aprende a leer, primero tercero, y después hay una edad que uno aprende a leer para aprender. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, la autorregulación del aprendizaje, este constructo, tiene que ver con esto del estudiante activo, que se habla mucho de estudiante competente, las competencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo se enseña esto? Es lo que vamos a estar viviendo en estas comunidades de práctica. Es una necesidad sentida el tema de la comprensión lectora. Justo ahora tengo que ir a leer un cuento al colegio de mi hija en un ratito nada más. Y en los últimos años el tema de la comprensión lectora ha ido descendiendo en los chicos. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se tiene que trabajar? Quizás estos talleres o estos laboratorios, de alguna manera, capaz que llevan a una mejor capacitación del docente para poder trabajar esos aspectos que vienen decayendo. Bien, hay muchos aspectos que inciden en el tema de la comprensión de textos. En principio, una de las cosas que sí se están viendo a nivel regional y a nivel país también, es que a los estudiantes les cuesta entender textos con los que no están familiarizados. Y por eso también el dispositivo biblioteca que entre a la escuela. ¿Por qué? Porque en realidad, o sea, estos estudiantes están familiarizados con ciertos tipos de escrituras, pero hay otros a los que les cuesta más acceder. Eso se enseña. No se aprende solamente por aprender a leer. Implica una enseñanza explícita de estrategias, de qué pasa cuando me encuentro con un obstáculo, qué pasa cuando no tiene un vocabulario del que yo manejo, que es un vocabulario distinto, que no está dentro de mi registro común. Les es más fácil ir por el lado de los videos para poder entender historia, por ejemplo, que por el lado del libro de historia. Claro. Y ahí sí hay estrategias. El diseño de este laboratorio está inspirado en la tesis doctoral de una colega, que trabaja con nosotros en el equipo, que hoy no pudo venir porque está dando clases en la universidad, pero básicamente lo que vamos a hacer es, ella construyó comunidades de práctica en Montevideo y una de las cosas que vemos es que los estudiantes que tienen dificultades en la comprensión de textos con estas estrategias mejoran. Los que funcionan bien van a seguir más o menos funcionando bien, digamos. Entonces, lo que sabemos es que sí hay estrategias, sí hay maneras de enseñarlo y que esas estrategias tienen que articularse con el conocimiento, con el saber pedagógico de los docentes. Porque muchas veces pasa, y pasa todo el tiempo, que los docentes van a cursos de expertos, de gente que sabe sobre esto, pero muy pocas veces se sucede un encuentro genuino donde el docente viene y cuenta lo que sabe, cómo hace lo que hace la clase verdaderamente y eso es articulado con otro saber, digamos, para poder impactar verdaderamente en las aulas. Van a tener este laboratorio y después se van a instalar las bibliotecas en las escuelas. Sí. ¿Cuántos ejemplares va a tener cada biblioteca y cómo se eligen los libros que van a ir para ahí? Buenísima pregunta esa, porque partimos también de esto desde una perspectiva del encuentro, digamos. Cada biblioteca va a tener 400 ejemplares y esos ejemplares van a ser elegidos en colaboración con el público objetivo. Es decir, si hay población migrante, por ejemplo, vamos a tener un proceso de elección de esos libros para que la narrativa se ajuste a las necesidades de ese público. Y por otro lado, para dinamizar este dispositivo que va a entrar a la escuela y dinamizar este espacio biblioteca, ¿no? Serlo parte de la escuela. También va a haber autores en el aula que van a ir a presentar algunos libros. Si va a haber actividades para sensibilizar sobre la literatura. Entonces tenemos una intervención que apunta al colectivo docente, una intervención que apunta a los niños y a las niñas y a los estudiantes y una intervención que apunta a las escuelas. ¿Por qué este objetivo? Porque creemos que la lectura es un aprendizaje. No creemos. Sabemos que es un aprendizaje muy, muy complejo, que todos lo tenemos naturalizados, sobre todo los alfabetizados, ¿no? Claro. Pero no es un aprendizaje que sea porque sí. ¿Se evalúa el docente de qué contexto viene, de qué barrio, qué situación son los que están? ¿O todos pueden acceder a este sistema, a esta iniciativa? Bien, en realidad se pueden postular... Me imagino que se postularon muchos y pueden solamente determinado número. Bien, vamos a trabajar con 16 docentes. Esta comunidad de práctica va a ser con 16 docentes y 8 escuelas. La realidad es que se van a postular en duplas. Los docentes tienen que postular en duplas. ¿Y esto por qué? Porque en general la práctica docente tiene una gran sobrecarga. Entonces los docentes no tienen mucho tiempo para estar planificando y pensando y elaborando, ¿no? Es como... ¿Tienen dos clases por centro educativo? ¿O no? Sí, dos clases por centro educativo. Y entonces la idea de esto es que se puedan apoyar entre ellos. ¿Y cómo se postulan? Entran a escaramuza.com.uy y ahí van a ver todo el laboratorio de lectura. Completan y cualquier cosa nos hacen preguntas. Hay un mail para preguntas, estamos para responder. ¿Y esto sí? No, 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 dale, dale, dale. Era para cerrar. No, no, la comprensión lectora está íntimamente vinculada a la interpretación de lo que el autor quiere transmitir. Bien, eso es un nivel de comprensión inferencial. Inferencial, insisto. Que ese es un nivel... Porque ahí es capaz que el autor quiere transmitir algo y yo comprendo algo distinto o tengo una visión distinta o lo interpreto de manera distinta. Y más pienso en los niños, ¿no? Es que la lectura tiene que ver con el encuentro de dos mentes, ¿no? Entonces, en eso se dan procesos muy complejos. Ese nivel de lectura, ese nivel de comprensión, es un tipo de comprensión más inferencial. Y eso sí se enseña, digamos. Hay que enseñar ese tipo de lectura. Bien, Rocío, gracias. ¿Hasta cuándo se pueden inscribir? Se pueden inscribir hasta el 1 de julio. Y las esperamos a todas con mucha alegría, digamos, porque estamos muy contentos de este dispositivo. Felicitaciones por esta iniciativa. Muchos éxitos. Muy bien.